muy buenas gente hoy estamos un vídeo muy interesante vale a lo largo de mi recorrido en la comunidad de saber animal también en mi trabajo vale mi día a día me preguntan muchísimas veces si puedo darle esto a mi conejo si puedo darle lo otro vale por lo cual hemos decidido hacer un vídeo hablando sobre qué frutas y verduras pueden comer nuestros conejos también vamos a meter un poquito de hierba aromatizante vamos a dividirlo en cuatro partes las que pueden consumir diariamente las que consumirían moderadamente chuches que serían los snacks y las prohibidas dicho esto estamos en la frutería vamos a coger un poquito de comidita vale vamos para la casa y hablamos sobre ello bien ya estamos en casa tenemos todo aquí preparado y quiero comentar cuatro cositas antes de comenzar con las listas una va a ser la edad muy importante aquí hay como un patrón un poco estricto que es que no se le da ni comida de fruta fresca vale verduras y frutas hasta que cumpla cuatro meses hasta que termina su etapa cachorra porque digo que esto es estricto porque lógicamente hay alimentos que se le pueden dar en cualquier mes de su etapa cachorra vale con dos meses con tres meses con cuatro meses es que no quiero comentar productos para no confundir pero bueno por ejemplo la lechuga verde se le puede introducir que en pequeñas cantidades muy pequeñitas vale a partir de los dos meses para ir haciéndole su sistema digestivo a partir de los tres meses puede consumir casi cualquier hierba aromática pero bueno hay otras más complicadas de digerir que se hacen a partir de los cuatro meses prevención no se le da nada hasta que tenga tres o cuatro meses mínimo cuando tenga esta edad comenzamos con los de consumo diario vale hojitas y demás poco a poco que quiero decir el animal no cumple cuatro meses decimos toma un plátano para que lo entendáis luego la siguiente tiene su porcentaje aunque sea un alimento de verdura que tengas que darle todos los días que pueda consumir a diario ten en cuenta que es un 10 15 por ciento máximo de su dieta esto quiere decir que no vamos a coger por ejemplo y le vamos a dar el mismo producto todo el día vale su porción correspondiente aunque sea de consumo diario si no le puede dar diarreita faltan faltan nutricionales etcétera 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 ya hablaremos de esto en cuidado por otro lado vale también importante creo que no hacía falta decirlo pero lo voy a decir se lava toda la fruta y verdura hay que lavarla quitarle herbicidas posibles parásitos esto hay que hacerlo con nosotros que hacerlo con nuestras mascotas quiero decir una cosa muy importante que es una manía que yo tengo y que es muy importante que la quiera es muchísimo y es que cada vez que un producto lo lavamos por ejemplo imaginaros que lavamos una fresa ya de 7 porque el que más por el fúngico cuando lavamos el producto no quieren cuando la van productos dejamos que se seque y es decir no cogemos por ejemplo la pieza la mojamos bajo el grifo y se la damos llena de agua esperamos que se le quite el agua y le damos el producto fresco sin más y por último esto lo van a agradecer mucho de estos animalitos todo se le da en forma de ensalada todo picadito si le das la hoja de zanahoria del tirón se la van a comer sin problema pero si le hace una ensalada mixta mucho más dinamismo mucho mejor estímulo le va a venir muchísimo mejor dicho esto comenzamos con la lista más importante que es la de consumo diario vamos a comenzar con la lista más importante los vegetales vale que pueden consumir a diario vuelvo a hacer el inciso su dieta es un 10 15% este producto vale no quiere decir que se peguen todo el día comiendo verdura muy importante y mirar la listita que tenemos aquí para mí esta la voy a seleccionar la primera escarola a chicorias independientemente de su especie endivia roja la que queráis este producto es muy bueno y muy digestivo bien siguiente producto vamos a venirnos a mirar esto de aquí muy conocido muy económico lo van a dar la mayoría de sitios que son las hojas de las zanahorias podemos combinarlo con hojas por ejemplo de rábano no la zanahoria y el rábano sino las hojas con las de apio por ejemplo estas pequeñitas o las hojas que traen las fresas vale muy importante si por ejemplo queréis combinarlo con fresas silvestres y tener la posibilidad es un producto muy antidiarray con vale muy bueno continuamos alcachofa por ejemplo la alcachofa las hojas de la alcachofa no el fruto es un producto que podemos darle a diario pero muy poca cantidad vale porque tiene mucha inulina también muchísima fibra así que muy poca cantidad tréboles yo sé que son plantas silvestres pero bueno ya hablaremos de esto en otro vídeo pero lo veo también muy importante le daría solo los verdes los que son moraditos pueden producir gases lechuga esto lo hemos comentado anteriormente también no la hemos nombrado la lechuga siempre verde obviamente lavadita etcétera puede darle prácticamente cualquier especie que no tenga mucha agua ni componentes tóxicos por eso la iceberg está totalmente prohibida pero estas lechugas normales romanas etcétera pueden comerlas a diario luego otros productos serían por ejemplo rúcula canónicos berros a lo mejor no son productos que encontréis tan fácilmente pero por ejemplo la bolsita de mixtura que venden en el supermercado ahí viene vale todo esto son productos que pueden consumir a diario pero lógicamente dentro de su porcentaje bien ahora vamos con la lista de moderados qué quiere decir esto que son verduras y frutas que tienen que comer con moderación entre 1 y 3 veces por semana es más que suficiente yo personalmente me gusta una 2 nunca le llego a 3 y suelen ser porque los niveles nutricionales son un poco más negativos que positivos tienen un poquito más de azúcar por ejemplo son alimentos que les cuesta un poquito más de digerir con exceso pueden ser nocivos etcétera etcétera dentro de los moderados voy a decir primero unos que yo evitaría sobre todo por el tema de gases pero que se le pueden dar y no ningún problema miramos por aquí la variedad que tenemos y en este caso por ejemplo sería la lombarda vale muy buen colorcito morada muy bonita pero le cuesta digerirla un poco las coles en este caso tenemos aquí col rizada coliflor y brócoli brócoli lo veo yo muy a menudo se le puede dar ningún problema pero estos productos les producen bastante gases por lo cual yo lo evitaría tenemos también el espárrago el espárrago principalmente es un componente que le cuesta mucho digerir vale el nivel que tiene menos digestivo por lo cual eso yo lo evitaría y el apio lo hemos comentado antes hago aquí el inciso las hojas se las podemos dar regularmente pero el apio en sí que no pasa nada porque se lo come con cantidades muy altas puede ser nocivo para los riñones vale por eso lo destacamos bien miramos el resto de productos que podemos continuar dándole que es una variedad buena tenemos judías tenemos por ejemplo el pepino vale muy refrescante también en veranito pimiento podéis prestar y el verde pero el pimiento es muy rico en vitaminas sobre todo todo sobre todo la vitamina c vale ningún problema lo que son espinacas y acelgas esto les suele gustar bastante a los animales ya lo sabemos os enseño el tomate el tomate lo que es la fruta no es ningún problema pero la mata lo que es la planta es tóxica vale por lo cual lo que se comerían es esto y el calabacín calabacín me enseño el blanco básicamente al que más consumo ya lo sabéis que esto yo lo utilizo para las cucarachas y mucho otro tipo de animal pero podéis usar el calabacín que queráis dentro de todo esto también también por ejemplo que son los dientes de león lo que es los brotes de soja voy a hacer dos voy a comentar los dos que a lo mejor deberían estar en hierbas silvestres haremos un vídeo aparte de esto yo lo sé porque es que si no sería demasiado pero la vez muy básica y buenas que son las ortigas y las malvas de hecho malva cualquier especie que queráis darle no hay ningún problema son bastante buenas vale tienen digamos unas propiedades que les previene de problemas respiratorios por ejemplo vale son muy buenas pero con moderación dicho todo esto si tenéis algún producto que tenga alguna duda ya sabéis que lo podéis comentar sin ningún problema vamos a pasar a lo que viene siendo alimentos prohibidos prohibidos básicamente son verduras o frutas que nunca podemos darle a nuestro conejo porque componentes nocivos tóxicos para ellos no son capaces de sintetizar los con su cuerpo digamos pueden ser productos que niveles nutricionales son tan sumamente malos y negativos que no merece la pena con conclusión no le damos nunca de esto comenzamos con el tomate me he quedado aquí con la fruta el fruto vale sabéis que esto se lo puede comer pero la planta es tóxica bien mirad aquí la variedad que tenemos las uvas prohibidas uvas higos etcétera aquí he añadido champiñón porque yo creo que es algo de lo más básico pero ningún tipo de seta u hongo se le va a dar a nuestros conejos lo que es puerro ajo cebolla cebollinos etcétera completamente prohibido incluido lo que son las hojas vale tampoco se las come bien tenemos guisantes habas también prohibidos vergenas prohibidas también aguacate voy a hacer aquí un inciso vale el aguacate no sólo tiene unos niveles de grasa abismales sino que tiene persina componente tóxico vale muy importante tenemos también por ejemplo boniato batata según lo conozcáis patata otra solanácea voy a decir aquí una cosa importante tiene solanina tóxico también y ya habéis visto muchos vídeos que por ejemplo la patata yo aviso sobre todo alrededor y demás que nunca se le dé verde vale cuando la patata está verde muy tóxica para la mayoría y por último hemos dejado el más importante la lechuga dice ver porque está prohibida tiene lactosina que básicamente es un componente tóxico sobre todo cuando ingieren en bastante cantidad y luego es un producto que tiene demasiada agua exceso de agua digestivamente le produce mucha diarrea a nuestros conejitos y además seamos realistas el valor nutricional que tiene este que este alimento vale es tan sumamente bajo que es que no merece la pena dárselo por lo cual por eso cuando escuché que la izabere está prohibida estos son algunos de los motivos dicho esto vamos a pasar ahora a los snacks vale una cosa muy importante lo que son premios recompensas y nada cualquier duda que tengáis ya sabéis que me lo podéis preguntando y vamos al lío snacks chuches premios recompensas vale alimentos que le damos como premio básicamente normalmente entre una y dos veces al mes principalmente todo lo que hay aquí son frutas porque contienen mucho nivel de azúcar vale este es el motivo pero quiero deciros dos cosas muy importantes vale una lavarlo antes como lo hemos comentado la fresa por ejemplo como coja una fresita vale y esté mojada y se la dé le da problemas intestinales fungicos etcétera que él se le quite el agua antes dárselo y dos para prevenir súper importante esto todas las semillas sobre todo si no tenéis conciencia se retiran vale la mayoría tienen cianuro y es tóxico ejemplo súper básico la manzana ejemplo de las que no pasa nada la fresa vale en caso de duda todo lo que son semillitas sobre todo las negras grandotas la retiramos y prevenimos mira qué lista tenemos por aquí tenemos por ejemplo la piña muy diurética vale muy buena les va a gustar muchísimo plátano le daría solo una vez al mes la fresa ya sabemos que le gusta muchísimo es un alimento que vemos a menudo además la planta también la fresa sobre todo vale muy rico frambuesa y arándanos antioxidantes muchísimas vitaminas a lo mejor no le encanta los arándanos pero es un producto que también se le puede dar como chuche aquí que lo hemos comentado la hoja de rábano y la zanahoria se comen cuando queráis vale diariamente pero la zanahoria y el rábano tienen unos niveles muy muy altos en azúcar es por esto que se lo damos como si fuera una chuche tenemos kiwi naranja y mandarinas sin ningún problema pera la manzana como hemos comentado además manzana realmente se le puede dar incluso antes de que sean adultos digamos pero bueno no quiero comentar esas cosas pero es un producto que le suele gustar a todos los animales muy sano manguito también se puede calabaza hay gente que lo ponen prohibido para mí que le deis una rodajita sobre todo de la cascarita de calabaza vale una vez al mes no pasa nada como snack también está muy bien y bueno este me encanta sobre todo la sandía no estamos en temporada de sandía si no la pondría pero es algo que le refrescan muchísimo a nuestras mascotas sobre todo en verano vale la sandía fabuloso soy consciente de que en el mercado hay muchísimas frutas muchísimas verduras vale si alguna fruta no la conozco preguntarme oye le puedo dar fruta dragón tal tal yo miro los componentes yo miro los niveles nutricionales y odó mi opinión vale lo pongo en los comentarios redes sociales lo que queráis pero estoy intentando poner todo lo que son productos básicos en cualquier parte del mundo creo seguramente se me olviden muchas cosillas pero bueno espero que vaya a servir de ayuda y vamos a pasar ahora con un temita que son las hierbas aromáticas siendo honesto me queda pensando la obra el tema de las hierbas aromáticas creo que es algo que deberíamos hacer un vídeo aparte o añadirlo en lo que viene siendo plantas y hierbas silvestres aún así lo he comentado y yo lo digo son productos que le vamos a dar de manera moderada un par de veces por semana en menos cantidad mezcladito en su ensalada para que le dé ese estímulo vale ese dinamismo por eso son aromáticas también ten en cuenta que si abusamos y le damos en mucha cantidad van a empezar a rechazar otros productos mucho más sanos tendríamos por ejemplo tomillo menta cilantro hierbabuena muy conocido tendrá por ejemplo la lavanda la lavanda le gusta bastante y tiene efectos antitumorales las hojitas del hinojo por ejemplo la manzanilla que tiene efecto también antiinflamatorio y os voy a comentar también algunas que se las damos en menos porción o menos veces es decir en vez de dos veces en semana le mezclamos una vez de manera moderada porque exceso de calcio bueno porque tiene más calcio de la cuenta o son productos que a lo mejor en cantidad de ingestas demasiado grandes pueden ser nocivos tóxicos el más conocido el perejil le podemos dar una vez en semana pero menos cantidad tendríamos también el romero tendríamos por ejemplo la albahaca tendríamos también el orégano vale son ejemplos muy básicos dicho esto de verdad espero que haya servido de ayuda el vídeo cualquier cosita me decís espero que resuelvan muchísimas dudas y próximamente más